Hola, muy buenas a todos. Aquí os traigo otro sorteo que hace la página de la ps3.com y esta vez es para intentar conseguir el Medal of Honor Warfighter para PS3, exclusivamente para Playstation 3. Aquí en la descripción os dejo la página y todo lo que tenéis que hacer para poder participar. Un saludo a todos.